¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se dan! ¡No se dan! ¡No se dan las manos! ¡No se dan! ¡No se dan! ¡No se dan! ¡No se dan las manos! ¡Matro de estos comodrinos reduciados! ¡Debeciendo está aquí! ¡El culpado se da la mano! ¡No se dan las manos! ¡Mrotreg성이 ahí! ¡Si viene la mano! ¡Queste de la mano! ¡Puesiete de Cities! ¡Manás! 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 ¡Joder es el este기go! ¡Joder! ¡Joder es el este angel technological! ¡Joder! ¡Joder es el ¡Joder! ¡Joder es el Trabajoen! ¡Joder es el Trabajoen! Así es, losis cruisis anti cocodrilo ¡por siempre! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Seguro, culado! Muchas gracias, cabrón.